Música Estamos muy contentos de que hayan empezado normalmente las clases en la ciudad de Buenos Aires para todos los chicos, igual que el año pasado sin perder ningún día Es lindísimo ver a los chicos, los chiquitos de primer grado con todos sus sueños, ilusiones, contentos Contaba la directora que están usando muchísimo las netbooks que les repartimos desde el año pasado a todos los chicos de la primaria, realmente lindísimo Creo que es de las cosas más lindas en el año, venir a los actos de inicio de las clases, con todo lo que implica Música 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 Música